Música Mi gallo es madrugador y se siente muy señor Con su vida en la enamoración La joya es amontón y gallina es ponedora Música 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 Quisiera ser un gallito Para cantarte al oído Para cantarte al oído Quisiera ser un gallito Quisiera ser un gallito Para cantarte al oído Para cantarte al oído Quisiera ser un gallito Al fin amarme es delito Ahora vengo decidido Para ganarte a mi ranchito Lompearemos nuestro amigo Música Mi gallito tiene un don Que canta el cacaraque Canta el cacaraque Mi gallito tiene un don Mi gallito tiene un don Que es de pez hueso pedón Que está grande y con la fe Allá le falta un espolón Lo perdió en una pelea Que es de pez hueso pedón ¡Gracias!